Nos encontramos acá, acá listos para la ofrenda floral con nuestro embajador, el cónsul, acá nuestro antiguo representante. Nuestra Señora de la Asunción, un amparo y reparo de la conquista. Ante el oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, en la mañana de hoy nos congrega esta ofrenda floral por parte de la representación diplomática de la República de Colombia en la República del Paraguay. Ahora, invitamos a las distinguidas y los distinguidos presentes, por favor, vayan ocupando sus respectivos lugares, de manera que en instantes podamos dar inicio a esta ceremonia. Ante el oratorio Nuestra Señora Santa María de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, ceremonia de ofrenda floral por parte de la representación diplomática de la República de Colombia y en la República del Paraguay, con motivo del aniversario de la independencia de esta hermana república. Honra con su presencia esta ceremonia al señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia y en la República del Paraguay, señor viceministro para las Fuerzas Armadas de la Nación de la República del Paraguay, señor jefe de Estado Mayor de la Armada Paraguay, señores almirantes generales y almirantes de la Nación, señores oficiales superiores, subalternos, suboficiales, representantes de la Cancillería Nacional, miembros del Cuerpo Diplomático y Consular de la República de Colombia en el Paraguay, distinguidas señoras esposas y familiares presentes, miembros de la comunidad colombiana residentes en la República del Paraguay, invitadas y invitados especiales, señoras y señores. En el inicio de esta ceremonia, la entonación de los signos nacionales de la República del Paraguay y de la República de Colombia, ejecutados en esta ocasión con la banda militar, y coreano, por los presentes. ¡Atención, presidente! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.